la ecuación que parece más importante es esta última de aquí AD transpuesto menos BC transpuesto es la identidad y uno puede transponer si solo sí si uno transpone le quedaría B por A transpuesto menos C por B transpuesto es la identidad y aquí usamos el hecho de que si uno transpone un producto obtiene la transpuesta pero al revés entonces eso se parece un poco a lo que queremos probar pero está en el diferente orden bueno esas son las hipótesis hay otra por ahí hay otras dos por ahí que nos dicen que esas matrices son simétricas ABT y CDT son simétricas bueno eso significa que AB a la T es igual a su transpuesta que sería B a transpuesta y de la misma forma CD transpuesta es lo mismo que D por C transpuesta entonces ahorita tenemos tres o cuatro ecuaciones digamos estas tres nos están dando hay una cuarta ecuación que es esta en rojo que es la transpuesta de una de las que nos dieron pero las cuatro ecuaciones tienen una forma muy parecida las cuatro ecuaciones tienen una forma muy parecida que nos puede recordar al producto de matrices dos por dos algo de la forma AD menos BC por ejemplo lo que quiero decir es que todas tienen esta forma si pasamos a restar por ejemplo esta se vuelve ABT menos B a T igual a cero entonces todas tienen esta forma que se parece al producto de matrices dos por dos entonces lo que podemos intentar hacer es multiplicar por bloques entonces intentemos considerar matrices por bloques entonces el producto principal digamos que es este de aquí nosotros tenemos A y tenemos B y lo queremos multiplicar por D transpuesto y C transpuesto ok bueno hay otro producto que involucra esto sería por ejemplo la primera fila con la primera columna nos da una identidad por aquí pero esta matriz A también está involucrada en esta ecuación acompañada de un B transpuesto y esta ecuación también involucra un B a la izquierda entonces podemos poner si nosotros podemos aquí B transpuesto y A transpuesto entonces bueno aquí estamos usando esta ecuación para el cliente de ahí y aquí si multiplicamos A y B con A B transpuesto vamos a obtener un cero que es esta ecuación que está aquí Oscar perdón ahí no sería menos A transpuesto correcto hay un hay un menos ¿verdad? por lo menos un menos creo que estoy olvidando en este C y en este ocupamos un menos si ok y si queremos recuperar las otras los otros productos podemos usar C y D entonces este producto bueno si la ecuación de la forma larga es producto por bloques A por D transpuesto menos B por C transpuesto luego A por B transpuesto este negativo más B por A transpuesto abajo nos queda algo parecido C por D transpuesto menos D por C transpuesto y abajo nos queda C por B transpuesto en negativo más A más D por A transpuesto entonces esto de aquí entonces completan la matriz como la íbamos completando aquí con la identidad en los centros y 0 fuera de la diagonal pues este 0 corresponde por ejemplo a esta otra de aquí es C D transpuesto menos D C y la otra que está aquí es la ecuación en rojo que es la transpuesta a la original esta es la identidad entonces esto que está aquí es la identidad de tamaño 2N entonces tenemos una matriz llamémosla X otra matriz Y el producto X por Y es la identidad entonces nosotros sabemos que Y por X también es la identidad aquí podemos cambiar el orden eso quiere decir que D transpuesto menos B transpuesto C transpuesto A transpuesto por A por A por A C D es la identidad o sea o sea si multiplicamos estos dos aquí lo que obtenemos es que C transpuesto por B aquí falta un menos C transpuesto por A menos B transpuesto por C es la identidad y si transponemos nos queda A transpuesto D menos C transpuesto B es la identidad